Maldomado 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 ¿Puedes agarrar la pista? Vaya yo al negro No salta mi mamá no sirve para nada ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una perra, una perra ¡Una perra! ¡Ja, ja, ja! ¿Una pared el Álvaro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Olé! ¡Eldardo! ¡Eldardo! Parece que el primer álvaro me tiene en su culo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mire!